Y un pastor de origen salvadoreño que era buscado por las autoridades del condado de Guinette en Georgia fue arrestado este miércoles. La policía asegura que con su detención está a punto de resolver uno de los fraudes más grandes que se ha registrado en la última década en este estado. Se trata de una estafa masiva en la que cientos de hispanos fueron víctimas. Gregorio Pérez González, quien operaba una iglesia en la ciudad de Doraville, Georgia, supuestamente le había hecho creer a las víctimas de que era abogado y con la complicidad de otras dos personas les cobraba cuantiosas sumas de dinero a cambio de promesas que al final resultaron ser un fraude. Según la policía, el centroamericano ofrecía permisos de trabajo amparados al DACA, TPS y también al asilo político. Muchas personas creyeron que resolverían su estatus legal en el país e hicieron trato con él, pero ahora ya están en proceso de deportación. Mundifánico fue testigo en exclusiva del momento en que los detectives a cargo de esta investigación obtuvieron las órdenes de arresto en contra de Gregorio Pérez. Los investigadores contactaron al abogado del sospechoso, quien accedió a entregarse voluntariamente a cambio de que no fueran a buscarlo a su casa. Unas horas después que se emitieran esas órdenes de apresión, el imputado se presentó voluntariamente a la cárcel del condado y se entregó. Me prometieron que me iban a dar la DACA, pero nunca me llegó nada después de tres años y apenas hace el 7 de abril me llegó una carta de inmigración que tenía que presentarme en corte porque por papeles fraudulentos, entonces por eso es que estoy aquí para hacer la denuncia con las autoridades. Cuéntame, ¿cuánto fue lo que le pagaste? Yo le pagué mil doscientos más escuela, de la escuela de... ¿Tú supuestamente te graduaste entonces? Sí. ¿Y el trato lo hiciste con la pastora Washington o con el pastor Gregorio? Washington. La Melba Washington fue la que me firmó todos los papeles para mandarlos a migración. ¿Y ahora de que ya estás en proceso de deportación? La verdad pues estoy preocupado por mi familia y pues por mí. La policía del condado de Guineta asegura que por ahora cuentan con al menos 20 víctimas, pero creen que el número podría ser superior al millar e invitaron a los demás afectados que se aboquen a las autoridades sin temor a represalias. Reportando desde el condado de Guineta en Lloria, soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí.